Puedes hablar de la roba si quieres Ok Y mostrar la foto si quieres ¿Es español? Si Ok No estoy muy seguro que es Es un techo, me parece Es... no sé si lo puedo ver Se ve Es... bueno, tiene unas luces Me ve un... Lo que entiendo que es un candelabro Tiene unas puertitas Me parece que es un... Una construcción antigua Quizá un monasterio, en realidad No se ve muy bien porque es un poco oscuro Pero parece un bonito interior